Me ha mordido, me está mordiendo y me estoy quedando sin aire, así que yo que sé, esto va a ser la matanza Y me he ahogado tío, no me has matado, puto tiburón, me he ahogado yo, que lo sepas Muy buenas compañeros y compañeras y bienvenidos a mi canal, hoy quiero probar Shark Attack Deathmatch 2 Es un jueguecillo que me ha recordado mucho a Death, porque hay tiburones, hay submarinistas, me tiene que recordar por narices a ese juego Vale, vamos a ver, available games, tenemos Deathmatch, Survival Co-op Predator Vale, vamos a probar Predator, vale, ok, vamos a meternos en este servidor Vale, en este modo consiste en... llevamos un tiburón o llevamos un submarinista, vale Hostia, pero cuantos hay, pero cuantos putos tiburones hay, no me jodas Uy, me ha descubierto, me ha descubierto el puto tiburón Ay, 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 que me va a pillar Vale, podemos llevar... Ay, 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 ay... Tiburones por todos lados, por todos lados No le he dado, no le he dado Ah, he matado A un tiburón me tengo otro por detrás Mierda, 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 corre, 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 tu padre Vale, me he cargado otro tiburón Vale, uff, que sustito más grande Ay, ¿qué pasa? Vale 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 Vale, hemos cambiado De tiburón Hostia, tío Ay, 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 ay Míralo Hostia, Pedrín Se me está acabando también El oxígeno Esto va a ser divertido Aquí hay un montón de tiburones Copón, bendito A ver A ver, ¿esto qué es? Ah, bien, esta arma viene de coña Vamos a coger munición Y vamos a ver Un poco de Vale, vale, vale A ver, amigo Vale Alguien se ha cargado Alguien Capitán es el robo Vale, muere Pero este no era Este era simplemente un tiburón Que pasaba por aquí Vale Vale, a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí Estás Aquí Se me va a estar Se me estaba acabando el puto oxígeno Verás tú Qué risa A ver Tengo que encontrar Una botella De oxígeno O si no Estaré muy jodido ¡Ay! Me ha mordido Me ha mordido Muere Vamos Me ha mordido Me está mordiendo Y me estoy quedando sin aire Así que Yo que sé Esto va a ser La matanza Y me he ahogado, tío No me has matado Puto tiburón Me he ahogado yo Que lo sepas Vale Ah, hostias Este mapa es súper chungo Aquí hay minas Y hay de todo, tío Hay un submarino Aquí Tirado Vale A ver Por aquí, ¿no? Vamos a ver Qué hay por aquí Hay una tubería ¿Puedo girar esto? Sería chulo Mira Esto es lo que me hacía falta Esto es lo que me hacía falta Antes Antes Ahora Pero de todas maneras Lo voy a coger Por joder A alguien Yo que sé A ver DFG es el nuevo Depredador Vale Vale Aquí, ahí Para curarnos Pero por ahora voy bien Con lo cual Me voy a dejar A ver si me Hostias Míralo Mierda Coño Mierda Coño Corre Corre Puñetero No me muerdas, eh Ni se te ocurra Ni se te ocurra Muere 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 Me he quedado sin Pues ha Así que no se diga Ahí Con el cuchillo Ahí Te voy a reventar con el cuchillo Chaval No ha mordido A ver ¿Dónde estás, tío? Te he perdido No sé dónde estás Aquí abajo Ah, que ya está muerto, ¿no? No, no está muerto Me apoya, está muerto Muere 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 Eh, eh, eh Te reviento con el cuchillo Te reviento con el cuchillo Claro Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma No sé qué estoy haciendo, tío Me he vuelto como medio Ah, ah, ah Buah Necesito coger munición o algo, tío De verdad Oh Este es más grande Hola Hola Ah, vale Este no es el deathmatch, ¿no? Uy Se me va un poco la pinza Se me va un poco, tío Ah Míralo, míralo Oh Me mordió Corre, 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 corre Es que te reviento Con el cuchillo Te reviento Mierda, me va a morder Vale Aquí me indica Que hay oxígeno por aquí Mierda, me mordió No sabía Capitán Johnny Me has mordido Y me has comido Todo el Sí Vale Bien Hostia, pero me gustaría ¿Yo por qué no puedo ser el puto tiburón? Me gustaría ser el tiburón Ay, 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 ay Mierda Vale, te mate Te mate, te mate, te mate Tiburón malo Oh, soy el tiburón Soy el tiburón Vale Cuando somos Encarnamos el tiburón Tenemos Que encontrar a los submarinistas Y para encontrarlos Tenemos Que los submarinistas van dejando una estela roja Si vamos Si encontramos esa estela roja Encontraremos a los submarinistas Y les podremos morder Y les podremos morder Ah Pero serás cabrón Ya metieron una granada De estas De flash Que te dejan medio Agilipollado ¿Dónde estás? Ah, mira la estela Mira la estela Ahí estás Ahí estás Te estoy siguiendo Te estoy siguiendo Te encontraré Y te morderé Ah, Capitán Johnny Eres un mamón Capitán Johnny Es el nuevo depredador Capitán Johnny Es bueno Hay que decirlo Capitán Johnny Hostias, míralo Está ahí delante Está ahí delante Está ahí delante Me quiero esconder Ah, mierda Lo sabía No, no me rincones No me rincones Mamón Capitán Johnny Capitán Johnny No me muerdas Cabronazo Hostias Qué asco de tío ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corre, corre Chaval Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Me va a morder Me va a morder Me quiere morder Me quiere morder mucho Este Este Toma Me quiere morder mucho Muérdeme Muérdeme mucho Como si fuera La última vez Que me muerdes Me vas a morder, ¿no? Tienes toda la pinta De que me quieres morder Y he fallado Mísimamente Y el Capitán Johnny Me come toda la Vale No lo puedo decir No lo puedo decir No lo puedo decir No lo puedo decir Lo que me come Capitán Johnny No lo puedo decir Porque sería Feo decirlo Estaría muy feo Decir lo que me come El Capitán Johnny Capitán Johnny Capitán Johnny Ya sabía yo Me iba a morder El Capitán Johnny Vale, Capitán Johnny Te jodes Muere Soy el Tiburón Soy el Tiburón Soy el Tiburón Soy el Tiburón Vale, vamos a ver ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis Submarinistas ¿Dónde estáis? Nos quedan cuatro minutos ¿Vale? ¿Dónde estáis Submarinistas? ¡Ah! ¡Qué cabrón! Pero ¿de dónde me tiras, hijo de puta? Ya estamos, ya estamos con que la abuela fuma Ya estamos con que la abuela fuma Tío ¿Dónde estás? Quiero ver la estela roja La estela roja ¿Dónde? ¿Dónde, tío? ¿Nos habéis metido, mamones? Joder, macho Coño A ver dónde estáis, tío Mira, estela roja, estela roja Ahí hay una estela roja Vamos a ver Tengo que venir por aquí ¡Mierda! ¡Me cago en todo su puta madre! De verdad Ven aquí, mamón Dios, ¿dónde te ha sido? ¿Dónde te ha sido? Se me escaparon A ver Pero ¿Cuántos hijos de puta? Suelto, ¿no? Capitán Johnny ¿Eres un hijo de puta? No sabía D.F.G. No, mira, me he equivocado No ha sido Capitán Johnny D.F.G. es el nuevo depredador Vale, vaya mierda Vaya mierda De partida de tiburón que estoy haciendo De verdad Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver D.F.G. D.F.G. Está aquí D.F.G. está aquí Al lado Está por aquí ¿Dónde estás? Ahí, míralo Capitán Johnny se está enfrente ¿Pero por qué tiráis una puta granada, mamones? Me he quedado así Ciego ¡Me he quedado ciego! No veo un ca... Vale 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 Capitán Johnny es el puto ¡No! Ya me ha visto Me pillo A ver Capitán Johnny Me tienes hasta la polla Yo no sé cómo decírtelo Ya Me tienes hasta la polla Hasta la polla Hasta la polla Me he quedado sin Me he cargado Capitán Johnny con el cuchillo ¡Bieeeeen! ¡Soy el puto tiburón! ¡Soy el puto tiburón! ¡Ay, mierda! Mamón Mamón D.F.G. ¡Un muerdo! Venga, un muerdo ¿No? ¡Un muerdo! Te pego un muerdo, tío De verdad Venga, hombre No me seas así No me seas así ¡Un muerdo! ¡Un muerdo! Un muerdo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No me marees Cabrón No me marees Cabronazo No me marees Cabronazo No me marees ¿Eh? No me marees No me marees Me estás mareando Uy, me marees Uy, qué mario más grande Uy, qué mario más grande ¿Dónde estás? Capitán Johnny Vamos a ver ¡Oh! He pegado cuatro mordiscos Por ahí Verón ¡A ver, a ver, a ver! ¡Están todos a por mí! ¡Van todos a por mí! ¡Qué mala cosa ser un tiburón En estas aguas! A ver, a ver, a ver ¡Oh! Ha quedado el último, tío He matado tres veces Y me han matado seis Bueno, por nada, compañeros Capitán Johnny ha sido el número uno DFG el número dos Y yo el último ¿Qué vamos a hacer? Bueno, compañeros Ya habéis visto el juego Para pasar un ratillo Pegar cuatro bocaos Y que te coman todo tal Pues también está chulo Bueno, si os ha gustado el vídeo Un like Un comentario Y si os gusta el canal Una suscripción Venga ¡Un saludo!